Los mayores de 65 años ya están recibiendo las 500.000 mascarillas que el gobierno regional ha puesto a su disposición de manera gratuita. El reparto ha comenzado hoy mismo y se está llevando a cabo en las farmacias. Sobre todo está llamando muchísima gente para informarse sobre si las tenemos, si no las tenemos, cómo sacarlas. Y nosotros lo que estamos haciendo es indicarles que por favor que no vengan todos de golpe hoy, porque es muy importante que no se aglomeren en las farmacias. Y aparte, pues a pacientes de riego que no pueden salir de casa, que les estamos llevando la medicación a casa, les estamos ofreciendo llevarles también las mascarillas. Cada persona recibirá dos mascarillas quirúrgicas a través de la receta electrónica y también podrán ser recogidas por familiares mostrando la tarjeta sanitaria del interesado. Aquí llevo los medicamentos de todos los meses, que somos crónicos, bueno pero no los he enamado. Y nada, me dan dos por electrónica, dos mascarillas por persona. La mascarilla que nos ha facilitado el Servicio Murciano de Salud son las quirúrgicas. Son aquellas que evitan que un contagiado pueda contagiar a otra persona. Lo único que, el único hándito que presentan es que no filtran el aire que entra, sino el que sale. Además de las mascarillas, se están repartiendo folletos informativos que explican cómo ponerlas y quitarlas. Lo más importante es, a la hora de ponérsela y quitársela, lavarse las manos tanto antes como después. Con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Y conservarlas en un espacio aséptico, siempre en el mismo sitio y evitar tocarla lo máximo posible. Y si hay que tocarla para ponérsela o quitársela, siempre con el elástico, nunca tocándola por delante. Me acaba de decir la farmacéutica que tengo que meterla al horno a 70 y tenerla media hora. Y con esas media hora se supone que se esterilizan o como se llame. A partir del sábado 2 de mayo, las personas mayores de 65 años volverán a la calle y las mascarillas serán fundamentales para evitar un posible contagio.